Oscar bateando una mariposa Bueno, si le da A mí te haya sonado de verdad ¡Ah, qué chaval oro! Tío, va a ser dos videos del mundo ¡Que me la vaya a tirar a mí! ¡Que me la vaya a tirar! Si no es más de cerca Uy, uy, uy Uy, uy ¿Dónde está? Que no la veo Uy, uy Uy, uy ¡Está algo fuerte! ¡Está grabando! ¡Marás que a las presas! ¡No! ¡Uy, la, la, la! Se ha acercado a la cámara Corre, corre Caravaca Que no se le vea al loro peleándose con la mariposa Mariposa 7 Lolo y Oscar 0 Como vaya a cargar algo Ya verás ¡Oh! Ahí se le ha dado Es una cámara de dirección Se ha acercado ¡Vacuentada!